No me quisiste dar la palabra, mariconcito. Esas fueron las palabras con las que el diputado René Alinco de la región de Aysén, mi región, trató al Ceremia y Energía de la región de Aysén, Tomás Laibe, ex constituyente por el Partido Socialista. Les voy a dar un poco de contexto y les voy a mostrar las imágenes a continuación. Todo esto pasó en el marco de la visita del ministro de Hacienda, Mario Marcel, a la región de Aysén, esto por la crisis de la tarifa eléctrica. Y en ese contexto se juntaron las autoridades con distintos dirigentes sociales de la región. Y se había acordado que la palabra le iban a tener los dirigentes. Y esto lo sabían los diputados presentes, Marcia Rafael, de Renovación Nacional, y René Alinco, que tengo entendido que es independiente, cupo algo, pero diputado de la centroizquierda. Bueno, la cosa que ahí se le estaba dando la palabra a los dirigentes sociales para abordar el tema de la crisis eléctrica, y el diputado Alinco insistía con su mano alzada de que le dieran la palabra, sin considerar que se había acordado que iban a hablar los dirigentes, porque las autoridades regionales, estos diputados, ya habían hablado con las autoridades. Y fue ahí, cuando termina toda esta conversación, que el diputado Alinco se acerca al Ceremi y le dice «No me diste la palabra, mariconcito». El Ceremi reacciona y le pide que lo diga de nuevo ante cámaras que estaban ahí, incluso había una cámara de Canal 13. Por supuesto, el diputado no quiso decir nada, se hizo el tonto. Pero a lo que voy con esto, ¿cómo es posible que diputados de nuestra república sigan tratando así de manera peyorativa a personas que son abiertamente homosexuales? Lo digo porque es de conocimiento público que tomar live de la actual Ceremi es una persona abiertamente gay. Año 2024 en el Chile de hoy, en esa estamos. Y luego nos preguntamos todos los que somos de la región de Aysén, ¿cómo nos representan estas autoridades? Da para reflexionar. Ya no estamos en tiempo para estos adjetivos súper infantiles, súper retrógrados y súper, súper básicos. No corresponde. Mínimo de disculpas públicas.